Estamos por una asamblea constituyente, en lo más inclusivo necesitamos una constitución democrática, participativa que nos incluya a todos y todos, a los políticos, a los ciudadanos, a toda la ciudadanía, porque necesitamos nuevas reglas. Reglas con los nuevos tiempos. Chile está en un proceso transformador y esas grandes transformaciones tienen que estar en la nuestra constitución. Los temas medioambientales, los temas de desigualdad, todos los temas tienen que ser abordados en la constitución porque queremos una constitución democrática, participativa, inclusiva, institucional. Y creemos que lo más democrático es una asamblea constituyente donde seamos convocados todas y todos.